La Administración Municipal expidió el Decreto 215 de 1 de junio del 2021, por medio del cual se implementan instrucciones impartidas por el Presidente de la República en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos, espacios abiertos, en zonas comunes o salones de eventos en conjuntos residenciales o similares, en salones comunales y en establecimientos de comercio en todo el territorio municipal, se exceptúa restaurantes, bares y gastrobares. También se va a aplicar el pico y cédula del 1 al 15 de junio en establecimientos de comercio, compras al por mayor y al de tal, entidades bancarias, financieras y de recaudo, trámites ante entidades públicas y privadas. La restricción de la movilidad nocturna en el municipio de Pasto desde el 1 hasta el 15 de junio continuará desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día.